En Tribuna TV queremos que se quede con la mejor información de cara al fin de semana, así es que acompáñenos. La primera boda política del año ocurrirá el próximo 26 de enero con el enlace del exdiputado federal del PRI poblano El Francisco Ramos Montaño y la hija de Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social Federal. Será en la ex hacienda de San Agustín en Atlixco y de acuerdo con fuentes cercanas a la joven pareja, el acontecimiento contará con diversas personalidades del gabinete federal, entre ellos el presidente de la república Enrique Peña Nieto. Ya corren las invitaciones. En otras cosas, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle convocó ayer a un pacto por Puebla simil de lo que ocurre a nivel nacional. Podamos escuchar los puntos de vista y tomar en cuenta todas las fuerzas políticas, a la sociedad en integrarnos, es decir, no va a ser un proceso inmediato, no hay un documento ya planteado, pero lo que me parece importante es replicar un ejercicio exitoso que está llevando a cabo a nivel nacional el presidente Enrique Peña Nieto a nivel estatal. Me parece que hay temas nacionales en donde todos estamos comprometidos a avanzar, pero también hay temas locales que son muy significativos para el futuro de la entidad y en ese sentido sería la propuesta. Con reservas, los partidos políticos vieron esta propuesta gubernamental. Pablo Fernández del Campo, líder del PRI, dijo que el pacto va previa revisión. El partido Acción Nacional desde luego ponderó la propuesta de establecer un pacto por Puebla siempre y cuando las izquierdas también se sumen a este conjunto de propuestas. Así lo dijo Juan Carlos Espina, legislador de ese instituto político. Me parece que en términos generales cualquier esfuerzo que se haga para buscar coincidencias es muy digno de reconocerse y creo que todas las fuerzas políticas tendrían que poner su mejor esfuerzo para participar en este esfuerzo, en este pacto, en este acuerdo. Estamos en Puebla cerca de un proceso electoral en donde vamos a resaltar todas nuestras diferencias en búsqueda del voto ciudadano. Entonces me parece que un esfuerzo para que antes de que empiece el proceso, en unos meses, podamos buscar coincidencias, me parece que es muy saludable para todos. Habrá que hacer un análisis puntual, dijo Erick Cotoñeto del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, nosotros aún no desconocemos el contenido específico de este documento. Nosotros diríamos vamos a esperar que nos convoquen para que podamos revisar este pacto del que habla el gobernador, revisar en qué consiste para después poder dar una opinión y en su caso comentarlo y discutirlo en el seno del Comité Ejecutivo Estatal para poder hacer una valoración y hacer propuestas en lo concreto. Más crítica y severa la visión del Partido del Trabajo. Escuche. Me preocupa. Primero quisiera conocer cuál es el espíritu que acompaña el gobernador para plantear un pacto de este tipo de pueblos. O sea, cuál es el espíritu que se va a buscar con este pacto. Porque digo, pactos se han planteado en otras ocasiones, pactos de civilidad y la verdad es que quienes terminamos a veces decepcionados de ese tipo de pactos, pues somos los partidos emergentes. Realmente lo que están discutiendo a nivel nacional es un asunto de bolsa, de dinero, ¿no? Una especie de co-gobierno, del TRD, PAN, PRI. Pero en el fondo lo que está es que yo te voy a dar a ti TRD para que tengas el manejo de algunas cosas, a cambio de que pues también janes conmigo en algunas reformas y cosas como esas. Entonces, es grave porque es hasta mafioso el tema del pacto nacional. En más asuntos de la vida política en este país, el divisionismo mostrado en el Partido Acción Nacional ayer durante la plenaria senatorial celebrada en Puebla sigue generando reacciones en la prensa nacional. El portal SinEmbargo.mx decina hoy su nota principal a la sesión de el Consejo Nacional que va a ser celebrada este sábado y apunta que esta reunión será precedida de escándalos que afectan la imagen de este partido. Por un lado, el desplome de su militancia, luego de que el refrendo de su padrón mostró que 80% de los registrados ya no quiso seguir en las filas del partido Acción Nacional. Ahí la imagen de la cúpula partidista que se reúne mañana en la Ciudad de México. Si usted quiere tener mayor información, puede seguir las cuentas de Twitter que ya conoce, arrobafermaldonado número 15, arroba pdpuebla y arroba tribunamedios. Le recuerdo las emisiones noticiosas de Tribuna Comunicación en las estaciones de costumbre. Gracias por su atención.